Damos comienzo, vamos a dar comienzo a la mesa redonda, que quizá como plato fuerte de la jornada de hoy tenemos prevista con la asistencia de Isabel Luque, que es jefa de departamento de formación del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, Ana Fernández Zamora, directora de Empleo, Promoción y Turismo de la Diputación de Jaén, ellas están presentes, y de forma a distancia, telemática, se van a incorporar Rocío Díaz Jiménez, que es directora del Patronato de la Alhambra General IFE, y María Concepción Concha de Santana, directora gerente de la Fundación Pública Andaluza en Legado Andalucía. Están todas las últimas personas, no han podido desplazarse, sobre todo porque está radicada en Granada y ha habido más limitaciones, ha sido difícil que puedan desplazarse hasta aquí, pero van a estar presentadas a través de la pantalla. Bueno, pues iniciada, he hecho una presentación sobre las cuatro mujeres que van a participar. La dinámica de la mesa redonda, ellas van a hacer una presentación de unos cinco minutos cada una, y posteriormente habremos un debate, yo no haceré algunas preguntas, vosotros desde aquí podréis también enlazar preguntas, así como las personas que nos están viendo desde su domicilio. Creo que... Creo que... Vamos a... Vamos a ver... La flechita de los lados. Bueno, ante todo quería dar las gracias a la Asociación Estania Nostra por esta invitación, y al Ayuntamiento de Alcalá de la Real por esta iniciativa, que es una poco maravillosa, y espero que podáis seguir celebrándola en mejores circunstancias. Bueno, como sabéis, porque ya se ha citado en esta jornada, el IAPH conmemora este año los 30 años, 30 años de trabajo, de trayectoria, 30 años de institución. Bueno, yo me voy a centrar en, digamos, el tema de la mesa redonda en un sentido muy amplio. Cuando me propusieron el tema, pensé en la educación como un concepto amplio y generoso. Por eso he extraído la idea de Educación Expandida, que ya hacemos, el colectivo CEMON cita en 2008, como una forma muy amplia y generosa, como decía antes, porque la educación hoy en día no solamente se circunscribe a nuestro ámbito académico o escolar. La educación forma parte de nuestra vida. Nos acompaña a lo largo de toda nuestra trayectoria personal y profesional y, bueno, y se realiza según nuestras necesidades, según la época, el momento de nuestra vida y también nuestros intereses personales y profesionales, por supuesto. Entonces, por eso me gustó el término de Educación Expandida. Dentro de ese término de Educación Expandida, pues yo voy a trabajar cómo nosotros hemos entendido esas formas de transmitir, generar y contactar con la comunidad del patrimonio en temas de conocimiento de este patrimonio. La educación para nosotros no ha sido solamente un objetivo, ha sido un medio, ha sido una estrategia y nos ha ayudado a transferir conocimiento, a crear redes, que creo que es muy importante, apoyar el microtregido del patrimonio, a inventar, gestionar, adaptar, participar, resistir, como estamos haciendo ahora. Bueno, ¿con quién trabajamos? ¿Para quién es esta educación? ¿Para quién es esta formación? Pues para las personas que cuidan el patrimonio. Es el centro de nuestro trabajo. Estas personas son la forma más directa de llegar a proteger y conservar este patrimonio. Iniciamos nuestra andadura centrándonos sobre todo en una necesidad. Los profesionales, una vez que salen del ámbito académico, necesitan seguir formándose, seguir educándose en patrimonio. Entonces, trabajamos esa transferencia de mis metodologías, conceptos, herramientas muy específicas para que eso revirtiera directamente en el patrimonio, a través de esas personas que lo cuidaban, que lo trabajaban, que lo protegían. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues a través de cursos en colaboración con colectivos profesionales, temas profesionales, inventando todos los días y desde la generación del conocimiento. Bueno, colectivos profesionales. Ella ya lo ha dicho al principio, cuando hablaba del trabajo de España Nostra. El trabajo con colectivos, asociaciones, con aquellos que trabajan en patrimonio desde otros ámbitos, es muy importante, nos ayuda a estar en el territorio, a detectar las necesidades, a cogestionar, a estar realmente en la actualidad, en todos los ámbitos del patrimonio, porque no trabajamos solo una línea, la trabajamos todas. Entonces, esto nos ha facilitado llegar a ese territorio y a ese momento en cada situación. Temas transdisciplinares. Hablo de transdisciplinares y no de interdisciplinares porque no solo trabajamos distintos colectivos del patrimonio juntos, no solo somos arqueólogos, antropólogos, no solamente somos restauradores, conservadores, sino que hay veces que realmente estas disciplinas se mezclan. Que cuando trabajamos, por ejemplo, en el ámbito de la arquitectura tradicional, que estamos trabajando patrimonio inmueble o estamos trabajando patrimonio inmaterial. Estamos trabajando ambos, ¿no? Entonces, los límites a veces son muy difíciles y creo que en eso está la riqueza y que nos complementa. A veces hemos tenido cursos de patrimonio inmaterial en el que se mezclan las disciplinas, las personas, los conocimientos. En uno de los últimos que tuvimos hubo una mesa en la que uno de los ponentes hizo una remezcla, a mí mismo en el seminario, de música tradicionales del mundo. Era patrimonio inmaterial, pero también era arte, también era audiovisual. Y todo ayuda a enriquecer y todo además te permite ir avanzando. Cuando digo que tenemos que llevar 30 años trabajando patrimonio, es que también llevamos 30 años intentando inventarnos diariamente. Creo que es una forma de avanzar. El intentar adaptarte a las necesidades de cada momento, intentar llegar al territorio, intentar ver de qué forma puedes hacerlo. Yo creo que es lo que te permite llegar a estas situaciones. Decir, bueno, pues llevamos 30 años y creemos que seguimos adelante y vamos a seguir trabajando por el patrimonio. Hemos abierto líneas muy distintas. Yo os voy a poner algún ejemplo. El laboratorio abierto de patrimonio ha sido un experimento que sigue adelante, que intentaba trabajar la sensibilización del patrimonio en abierto. Seminarios de patrimonio inmaterial en el que los invitados eran los protagonistas del patrimonio. No los expertos, sino realmente los que viven y trabajan ese patrimonio. Las personas que ejercen los oficios, las personas que mantienen los saberes, las personas que participan de nuestras fiestas tradicionales. Ellos eran los protagonistas. También tuvimos un momento de encuentro sobre buenas prácticas en la activación del patrimonio, y aquí he hecho un guiño a Alcalá porque uno de los casos que se presentaron fue el de Alcalá. Como un ejemplo de prácticas de activación del patrimonio cultural en su gestión, y sobre todo de trayectoria. Ahora estamos trabajando en un proyecto que es un curso masivo y abierto sobre el patrimonio cultural de Andalucía porque hay que adaptarse. Y hay que adaptarse a los medios, hay que adaptarse a las circunstancias, y además también porque las personas que cuidan el patrimonio no son solamente los expertos y los oficialistas, como hemos estado trabajando siempre, sino que son todos estos colectivos, asociaciones, ciudadanos, personas que cuidan el patrimonio desde su día a día. Y entonces creemos que estos colectivos, bueno, la ciudadanía a la que formamos todos parte, ¿no?, son también las personas con las que tenemos que trabajar. Bueno, intento ver rápida, la generación del conocimiento ha sido otra de las grandes líneas para crear y compartir comunidad. Y trabajar con la ciudadanía es una forma también de crear y compartir conocimiento. Y bueno, incluyendo la educación como parte de este proceso patrimonial, entendemos el patrimonio como proceso, y la educación forma parte de este proceso. Educar en patrimonio, ¿qué es para nosotros educar en patrimonio entonces? Es trabajar con los profesionales, la importancia de la transferencia, la comunicación y la difusión. Es abrir nuestras mentes para escuchar y sentir, es vivir el patrimonio, crear comunidad. De hecho, me imagino que todos conoceréis el programa de educación que trabaja Patrimonio, que se llama Sentir y Vivir el Patrimonio. Y es porque una de las cosas principales de trabajar Patrimonio es desde los aspectos, viviéndolo y viviéndolo con la comunidad. Y bueno, ya finalmente os he puesto un párrafo de conclusión de la jornada del encuentro de proximidad, en el que como os decía, se estuvo trabajando sobre las buenas prácticas de activación del patrimonio. Y bueno, cómo se llega a la conclusión de que el patrimonio se mantiene por las personas, por la gente que le gusta enredarse, activarse y unirse por aspectos compartidos, poniendo de manifiesto el poder del aspecto para transformar la sociedad y conservar el valor social del patrimonio. Y esto solo lo podemos hacer desde la educación. Bueno, pues buenos días y encantada de compartir con ustedes, con los ponentes. Muchísimas gracias España Nostra y al Ayuntamiento de Alcalá La Real por haber invitado a la divulgación a esta jornada. Y dejarnos este espacio para contarles y trasladarles, sobre todo a los que están aquí, que ya han participado casi todos los alcaldes en nuestros proyectos, como los que están fuera, la gran labor que desde el ámbito municipal se está haciendo en la provincia de Jai. El alcalde me presentaba que desde los años 90 ya andaba por esta tierra catalogando, haciendo planes específicos para el conjunto histórico. Y es que desde esos años, aquí el ayuntamiento, más allá, como se ha dicho esta mañana, de buscar polígonos, trabajaba el patrimonio cultural, trabajaba en escuelas de ayer, como Alcalá La Real, como Baño de la Encina. Pero miren, en los años 90, desde la Diputación Provincial de Jaén, el patrimonio cultural empezó a ser un eje estratégico. No era algo puntual. Patrimonio cultural y natural iba a tomar una relevancia especial en la provincia de Jaén, con planes estratégicos en la que iba a formar parte de una estrategia fundamental, Jaén-Paraíso Interior. Jaén-Paraíso Interior ha sido una brújula para esta provincia. Y ha sido una brújula en esta provincia porque ha puesto planes consensuados en la provincia de Jaén, en la que durante, no cuatro o cinco años, durante décadas, hemos estado ayuntamiento, diputación, administración regional y nacional trabajando en la misma línea. En Patrimonio Cultural, la Diputación de Jaén puso en marcha tres programas excepcionales. El programa de la Ruta de los Castillos y la Batalla, el programa de Jaén Renacimiento del Sur y el programa de Viajes al Tiempo de los Iberos. Han sido tres programas muy ambiciosos donde el patrimonio en realidad ha sido el líder, el protagonista, de proyectos de futuro, de proyectos donde queríamos mejorar el empleo, los cascos de nuestras ciudades, la imagen de nuestros municipios y donde ha sido fundamental el trabajo en red de la Diputación Provincial con sus ayuntamientos. Como digo, este es un modelo de trabajo, de gobernanza y un patrimonio cultural en la que los ayuntamientos, el ámbito municipal en esta provincia, ha hecho un trabajo excepcional. Estos tres programas, les podría hablar de otros muchos, sobre todo también patrimonio cultural, estos tres programas han tenido grandes líneas de trabajo, han tenido diversas líneas de financiación, porque en realidad, si yo les digo la clave de los programas, es que salieron de un plan estratégico en la que ya había colectivos culturales, ayuntamientos, asociaciones de desarrollo, en las que en el año 2000 se plantea que las tres líneas de trabajo fundamentales de esta provincia son estos elementos patrimoniales, este rico patrimonio que tiene la provincia y de ahí que equipo de gobierno tras equipo de gobierno hayan seguido hasta adelante con estas estrategias patrimoniales. Muchas otras provincias, muchas otras diputaciones nos preguntan cómo es que se mantiene una y otra legislatura, porque fueron consensuadas por un plan estratégico provincial. Como les digo, llevamos décadas trabajando en esta ruta de castillos, de renacimiento, en este viaje al tiempo de los iberos, que ha sido otro proyecto de una gran envergadura. Estos programas que se planificaron desde el principio tienen varias líneas. La fundamental y en los primeros años ha sido la inversión en patrimonio cultural. La siguiente línea ha sido la de tematización de estos recursos culturales. La línea de accesibilidad a estos recursos, con líneas como, por ejemplo, ha sido la acumulación y la llegada hasta la Mota o a otros castillos, o, por ejemplo, a Cástrofe, donde parece que son líneas de trabajo fundamentales. Pero, sobre todo, también ha tenido líneas en las que el tema que nos une hoy es el tema de la implicación de la población local. Implicación de la población local, ya sea por nuestros empresarios turísticos, las empresas de servicios, los hoteles, pero, sobre todo, esta cercanía desde el ámbito local, desde los ayuntamientos, ha hecho que los colectivos culturales, que las asociaciones de desarrollo comarcales, todos formen parte de estos programas patrimoniales. Digamos que después de estas décadas, hablando, por ejemplo, de Castillo y Batalla, hoy que estamos cerca de la Mota, donde estamos ahora mismo es en un club de productos en el que forman parte unas 76 empresas, es una red. Forman parte las empresas que gestionan los castillos, forman parte los ayuntamientos, forman parte los artesanos, forman parte las empresas de olivicultura, y, entre todo, hacemos un gran plan de promoción, estamos trabajando en talleres para escolares, con los sedes provinciales, con los colegios, en cuadernos didácticos, pero también estamos trabajando en un programa de animación para que la gente disfrute del patrimonio. Este verano, con el tema del COVID, hemos llegado a tener en Castillo y Batalla 140 actividades desde el verano hasta Navidad para que la gente entre en los recursos culturales, desde talleres para los pequeños hasta visitas guiadas, como ha sido la de la Mota de Anfitrión, o conciertos de música, este verano en la Mota hemos tenido un concierto precioso de música entre las velas, talleres, actividades para todos los públicos, para que todo el mundo participe, pero más allá de estos programas, de esta participación y estos programas que son súper importantes, yo creo que lo importante de estos tres programas que les acabo de comentar ha sido la apropiación por parte de la población local de su patrimonio cultural. Cuando yo llegué aquí, la Mota era casi un cementerio, la gente no subía, la gente no la apreciaba, hoy es la imagen de Alcalá, la real es la imagen de Alcalá de Jesús Castillo, Cástulo es el gran patrimonio de la gente de Linares, y Cástulo estaba enterrado. Entonces, lo importante no solo ha sido la intervención, el patrimonio, su conservación, la participación, el que hoy tengamos un programa muy activo en nuestro castillo o en nuestro yacimiento ibérico, que tenemos un programa precioso que se llama Resonancia Ibera, donde hacen una cosa como son los DJs, el patrimonio, para que los jóvenes vengan a nuestro patrimonio cultural. Lo importante es que en todos los programas, y aquí tenemos al alcalde, en todos los programas de los partidos políticos que concurren las elecciones, el patrimonio cultural de su castillo y de su yacimiento es un tema fundamental. porque su ciudadanía hoy siente que el patrimonio es suyo. Y más allá de leyes, más allá de cualquier tipo de restricciones, hoy lo fundamental, desde mi punto de vista, que se ha conseguido la provincia de Jaén con este trabajo municipal, de iniciativa municipal, es que la ciudadanía de Jaén siente el patrimonio como algo fundamental de su municipio, de su historia y de su propia empresa. Porque hoy la empresa pone el patrimonio como cartel de empresas que hay de muebles en la Caudete o de empresas de plástico en marco. El patrimonio es hoy algo identitario, forma parte fundamental de las políticas municipales, de la política de la diputación, en este modelo que creo que ha sido ejemplar a lo largo de estos 20 años de trabajo en red de la diputación, con los ayuntamientos, por supuesto con el concurso de la Universidad de Jaén, en el que poco a poco hemos hecho que todas las asociaciones y todos los colectivos formen parte de su patrimonio. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bien, damos turno ahora a Rocío Díaz, directora del Patronato de la Alhambra. Rocío, buenas tardes. Gracias. Está atrando, un momentito. Muy buenas tardes. ¿Me escucháis? Muy buenas tardes. Sí. ¿Me escucháis bien? No, no te he escuchado, Rocío. Hay algún problema. Hay algún problema, efectivamente. Un momentito. Sí. Disculpadme, yo sí que, o sea, nosotros sí que oímos a Rocío. No sé, Rocío. Sí, sí, te escuchamos, Rocío. No te oyes. ¿Me escucháis ahora? Sí. No. Sí, ahora sí. Venga. Y tú vas a presentar, ¿no? Ya. Venga, por compartir. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Hispania Nuestra por esta invitación. Muchísimas gracias al Ayuntamiento de Alcalá, La Real también. Sentimos muchísimo. Pues yo siento no poder estar con ustedes todos como hubiéramos querido en el día de hoy, pero las circunstancias son las que mandan y en los tiempos que corren muchísimo más. Así que voy a hacer una pequeña introducción con una presentación para que la presentación de esta mesa redonda pueda ser más sencilla. Y estamos intentando abrirlo a ver si las condiciones técnicas nos lo permiten. Y si es así, pues iniciamos en un momentito. Bueno, cuando veamos la portada de la presentación, podemos ver que tenemos el oratorio del Partal. El oratorio del Partal, he elegido esta imagen para esta presentación porque realmente ha sido premio Europa Nostra en el año 2019, en la categoría de conservación. Y es una pequeña mezquita palatina en el área del Palacio del Partal y es una síntesis histórica de los dos siglos de restauración en la Alhambra. El jurado, pues reconoció esa profunda investigación científica y además también nos reconoció como un excelente ejemplo de partenariado público-privado, puesto que también estaba cofinanciado por la World Monument Fund. Yo quiero agradecer, como no puede ser de otra manera, también a Hispania Nostra, pues porque esto es un fruto de un trabajo excelente, como digo, de un equipo interdisciplinar. Bueno, si pasamos, perdón. No sé si me escuchan, pero yo no escucho nada. Rocío, te escuchamos perfectamente. ¿Me oyes tú a mí? Soy Teresa. Es que creo que tengo algún problema con la pantalla porque ni puedo ver ni escucho, aunque sé que sí me estáis escuchando vosotros. Ahora, a ver si podemos continuar. Bueno, pues como ya sabéis, el conjunto monumental de la Alhambra y General IFE constituye uno de los monumentos más visitados del mundo. Realmente tenemos 2,7 millones de visitantes al año, no este año, no este año 2020, pero habitualmente son las cifras en las que nos estamos moviendo porque somos un monumento aforado y no este año, sino aforado desde hace ya bastante tiempo. Es una referencia internacional, tanto en la ciudad de Granada como en Andalucía, en España y, por supuesto, es también internacionalmente reconocido. Y es un bien declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO desde el año 1984 y luego fue ampliada esa declaración al barrio del Albaicín, las dos colinas que se miran en nuestra ciudad. Nosotros tenemos que deberle y trabajar mucho en esa internacionalización y en esa educación a los viajeros románticos. Le debemos muchísimo, muchísimo desde el patronato de la Alhambra y General IFE porque lo que ha hecho ha sido acercar la defensa del patrimonio y también lanzar esa voz de alarma cuando las cosas no iban bien y ponernos y situarnos en el mapa. Realmente tenemos aquí y podemos contar con grandes embajadores como Washington Irving, Richard Ford o Alejandro Dumas, por ejemplo. Y gracias a eso, este año, en el 2020, celebramos el 150 aniversario de la declaración de la Alhambra como monumento nacional, concretamente por la Real Orden de 12 de julio de 1870. Y esto hace que cambie todo mucho, un cambio importante y significativo porque la Alhambra deja de ser sitio real para convertirse en una propiedad del Estado que destina una cantidad fija en sus presupuestos generales. Y esto es fundamental porque sin este destino de presupuestos generales no podíamos y no podíamos haber puesto en marcha esa conservación de la que ahora podemos disfrutar. Realmente, este año celebramos el 150 aniversario del año 2020, pero las circunstancias nos han llevado a tener que hacerlo de otra forma completamente distinto. Pero, como digo, fue un momento, 1870 fue un momento de inflexión en el modo de entender el monumento y hoy, 150 años después, pues tenemos la fortuna de que la Alhambra y la gestión del Patronato de la Alhambra pues sea una referencia mundial. Y, además, pues también se ha convertido en un ejemplo de gestión patrimonial. Pero también tenemos que decir que clave de este éxito es nuestro plan director. El plan director es como nuestra Constitución y todo nuestro día a día gira en torno a él. El artículo 6 del título segundo de nuestro estatuto, y leo textualmente, dice que las actuaciones de la institución deben ir encaminadas a promover cuantas iniciativas impulsen el conocimiento y la difusión del recinto monumental, de sus valores estéticos y de su historia, y de la labor de salvaguarda de su patrimonio para garantizar la protección y conservación de los bienes muebles e inmuebles del valor histórico que están dentro del recinto monumental, así como promover su mejora. Realmente, nosotros en el plan director tenemos, como digo, pues nuestro día a día y esa educación en patrimonio para valorar el patrimonio, para salvar el patrimonio, pues viene marcado por ese plan director 2010-2020, que ahora estamos en revisión y lo tenemos en revisión para continuar trabajando en el mismo. La Alhambra es un monumento de referencia por muchas, por muchas, en muchos sentidos. Fundamentalmente por la conservación, por sus intervenciones arqueológicas, por las investigaciones que estamos teniendo también en distintos niveles, por las publicaciones, no solamente publicaciones propias, sino también algunas coediciones que hacemos con instituciones importantes, como la Universidad de Granada, tan vinculada a nosotros y miembro del Patronato de la Alhambra y General IFE, por nuestros programas educativos, por nuestro museo, nuestro archivo, nuestra biblioteca, mediateca y fototeca. Y realmente creemos que la educación, como bien han dicho las personas que me han precedido en el uso de la palabra, pues tenemos que tenerla muy en cuenta en nuestro día a día y en nuestra gestión diaria del Patronato de la Alhambra. Las personas desde muy pequeñas aprendemos a cuidarnos, a proteger lo nuestro y todo lo cercano. Y eso es parte de lo que tenemos que ir haciendo, como digo, en nuestra gestión diaria de los programas. El patrimonio es lo que heredamos y educar en patrimonio no se improvisa. No se improvisa de un día para otro. Es necesaria esa planificación y esa coordinación entre las diferentes instituciones, tanto educativas como culturales, y los bienes patrimoniales para trabajar conjuntamente y comunicar toda esa herencia cultural. Desde el Patronato de la Alhambra y Generalife llevamos años desarrollando estos programas educativos. ¿Y por qué educar en patrimonio? Pues porque promueve el desarrollo integral como personas desarrollando nuestro espíritu crítico, porque además nos hace mucho más tolerantes hacia otras culturas diferentes en su forma de vivir y de entender la vida. Y también porque democratiza la cultura y podemos llegar cada vez a un mayor número de ciudadanos. Nosotros tenemos, desde el Servicio de Visita Pública, que es el que se encarga de los programas de educación del Patronato de la Alhambra, tenemos tres grandes programas. Uno es la Alhambra Educa, que va dirigido a la comunidad escolar y a las instituciones sociales también, colectivos, instituciones, centros de día. Y hacemos visitas guiadas, con taller, sin taller, visitas combinadas, Alhambra Ciudad, visitas autoguiadas, formación del profesorado y también verano en la Alhambra. Tenemos también otro programa, que es Alhambra Más Cerca, que es programas para granadinos y para la comunidad local. Y, por último, un programa que le tenemos mucho cariño, que se llama La Alhambra se mueve, para llegar a todos los que no pueden llegar hasta nosotros. Son, concretamente, los centros de día, los centros de acogida, los hospitales, para llevar nuestro patrimonio y para educar en el patrimonio también a ellos. Es un programa que está en marcha, estos programas desde 1997 y de los que nosotros nos sentimos muy, muy orgullosos. Valorar, respetar y salvar. He querido introducir estos tres conceptos importantes y necesarios, pues con algunas imágenes que podían haber sido otras muchas. Pero, para valorar todo lo que tenemos, aquí tenemos un equipo de personas fabuloso. Equipo de personas en el departamento, en el servicio de conservación, en el departamento de restauración, pero también en el difusión, investigación, visita pública, que están día a día cuidando y protegiendo y haciendo esa conservación preventiva tan necesaria. Realmente, creo que esta imagen, pues dice, dice mucho del mismo el cuidado y el respeto que se le tiene al patrimonio para poder valorarlo y para poder ponerlo cada día más en valor. Valorar también es, pues, trabajar en áreas arqueológicas, como por ejemplo, la de avencerraje, o con esos paneles explicativos para que todas las personas que nos visitan, pues, puedan verlo. Valorar también es poner, pues, algunos jardines o algunas exposiciones efímeras en valor para que se pueda comprender, para que se pueda entender. Y así, pues, podemos llegar a respetar, a respetar lo que conocemos, a respetar, pues, cualquier actuación que se hace desde el área de conservación, desde el servicio de conservación, o, por ejemplo, esos talleres en las huertas del Generalife, que también estamos viendo alguna imagen, pues, los niños trabajando, colegios trabajando en nuestras huertas, en nuestras huertas históricas, para poder salvar, salvar y ese compromiso que tiene el Patronato de la Alhambra y Generalife en recuperar. Aquí estamos viendo una intervención que hemos empezado hace muy poquito de la Puerta Virrambla, una intervención histórica, y realmente creemos que tenemos que ir poniendo y cuidando nuestro patrimonio para ponerlo en valor, para ofrecerlo a todos los ciudadanos y para que puedan contemplar la maravillosa belleza y seamos también nosotros dignos herederos de ese legado que hemos recibido y que podamos donarlo de la mejor manera posible en las mejores condiciones. Y, por último, transferencia del conocimiento. La Alhambra mira al exterior con muchísimas, muchísimas redes en las que podemos estar y que nos hace también, pues, ser mejores, ser mejores porque compartimos, compartimos el conocimiento. Alianza de paisajes culturales y como Red de Patrimonio Mundial, Hispania Nostra, Centro Unesco Andalucía, Red Europea de Jardines Históricos, realmente creo que somos muy afortunados de poder tener grandes compañeros de viaje y, sobre todo, somos muy afortunados de tener unas personas profesionales tan estupendas en el Patronato de la Alhambra y Generalife que nos ayudan y ponen en valor lo que aquí tenemos en Granada, en Andalucía y en España. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Organiza esta primera ronda, Concha de Sanzana, directora de la Fundación Pública de la Alhambra. Pues, buenos días. Muchísimas gracias. Para mí es un inmenso honor encontrarme hoy aquí con ustedes. Al igual que la directora del Patronato de la Alhambra, pues, ha mejor no poder hacerlo presencialmente, pero gracias a las nuevas tecnologías, pues, creo que en la distancia nos sentimos que todos serían. No estoy escuchando como algún retorno, así que creo que, Buña, quizá no escuchamos ustedes ni siquiera hablo sin más cosas. En primer lugar, agradecemos a la Alhambra por haber organizado esta jornada, agradecerle, por supuesto, la invitación y también dar las gracias al moderador de esta mesa. Gracias por su amable presentación, pero sobre todo también felicitarme, porque como alcalde de Alcalá La Real, por decir, que es un gran embajador de la ciudad, que siempre está presentándola en aquellos lugares donde es oportuno. Decirles que para nosotros es una gran oportunidad poder presentar la Fundación Pública Andaluza, el Legado Andalusí, una fundación que tiene ya muchos años de historia y que se crea ya por el año 96, pero tiene un reconocimiento que es muy importante y del que nosotros nos sentimos muy orgullosos. Desde el año 97 somos itinerario cultural del Consejo de Europa, con todo lo que ello significa. Es decir, la Fundación Pública Legado Andalusí recoge todos esos valores europeos de tradición, de potenciación de la cultura y somos el quinto, como he dicho anteriormente, el quinto itinerario he creado justo por detrás del reconocimiento que también ostenta el Camino de Santiago. Yo también quiero aprovechar este momento para felicitar a la directora del Patronato de la Alhambra, porque en estos días he tenido conocimiento que el General IFE entra a formar parte de la Red Internacional de Jardines Históricos, que es un nuevo itinerario cultural del Consejo de Europa. Lo que pone de manifiesto es el inmenso patrimonio cultural que tenemos en este país, del que tenemos que sentirnos orgullosos y del que todos tenemos la obligación de conservar y de preservar para las generaciones futuras. Como decía, es una gran oportunidad para poder presentar el legado andalusí y compartir con todos ustedes lo que nosotros hacemos. Nosotros tenemos la misión de divulgar, de participar en todo aquello que es recoger el legado de la cultura andalusí. Y eso lo tenemos enfocado de tres maneras. En primer lugar, a través de nuestras exposiciones. Es cierto que ahora estamos en un momento complicado, en un momento de pandemia, pero yo invito a todos los oyentes, y cuando sea posible, vengan ustedes a Granada a visitar dos exposiciones que tenemos en estos momentos. En dos lugares emblemáticos, que además son monumentos andalusíes, como es el Cuarto Real de Santo Domingo, donde hacemos una retrospectiva de todos los vestigios andalusíes que tenemos en toda la península ibérica, que además dialoga perfectamente con la cupa, que está presente en este edificio histórico, y un guiño también a un personaje muy importante y que ha contribuido a divulgar lo que es nuestro pasado. Washington Irving, ese viaje épico que hace por Andalucía entre 1828 y 1829. Ese proyecto del legado andalusí siempre se ha intentado llevarlo a todos los lugares del territorio y por eso también, desde sus inicios, se trazan una serie de rutas, lo que son las rutas del legado. Esas rutas, en un principio, están contenidas en Andalucía, marcan hitos históricos importantes. De hecho, 11 de los lugares reconocidos por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad pertenecen a nuestras rutas y de lo que se trata es de dar a conocer monumentos que son importantísimos, como la Alhambra, los Reales Alcázares, la Mezquita de Córdoba, Medina Zara, pero también otros lugares pequeñitos, municipios maravillosos, pues como es Alcalá la Real, como es Zueros, en Córdoba, ciudades medias como Osuna, Antequera, Écija, que tienen vestigios andalusíes que también son muy importantes. Por tanto, pretendemos establecer una red de capilaridad para que veamos lo grande, pero también veamos lo pequeño porque todo está perfectamente coordinado. Decirles también que para formar parte del Consejo de Europa, evidentemente, tenemos relaciones con los países del mundo árabe y con los países del Mediterráneo. En cierta medida, nosotros también cumplimos esa función histórica de relación con esos países que son hermanos para nosotros, con Iberoamérica y con este mundo árabe y Mediterráneo, como les acabo de comentar. Entre esos itinerarios, en primer lugar, yo quiero destacar el itinerario de los Omeyas. Omeyas nace en Siria, desgraciadamente hoy un país en conflicto, pero recoge todo ese periplo que la dinastía Omeya fue trazando por todo Oriente Medio, por todo el norte de África, hasta cruzar en el año 750 a la península ibérica. El itinerario de Almohades y Almoharávides, un itinerario maravilloso que nace en Mauritania, que va subiendo por todo el Sáhara, que recorre Marruecos y que también enlaza con nuestra península ibérica. Y un tercer itinerario, quizás el más singular, del que yo me siento más contenta, del que forme parte del legado andalusí, porque es el del mudéjar y barroco y meroamericano. No podemos olvidar que los conocimientos árabes se han transferido hasta nuestros días, pero que además hay un acontecimiento que es muy importante, que es el descubrimiento de América, que hace que estemos hermanados, el Estado español esté hermanado con países tan importantes como los iberoamericanos. De hecho, no se nos puede pasar por alto que la sede de la Secretaría General Iberoamericana se encuentra en nuestro país. Pues bien, a mí siempre me gusta contar que gracias a esa transferencia de conocimiento del mundo árabe, aquellos valientes, aquellas personas que se lanzaron a lo desconocido porque pretendían llegar a las Indias y llegaron al continente americano, ese viaje fue posible precisamente por los astrolabios, esos instrumentos árabes que permitían que se conociese la posición de una nave respecto a las estrellas para poder llegar a buen puerto, pero también para algo muy importante, poder volver a Europa para poder contarlo. Pues ese es nuestro itinerario del mudéjar y barroco y meroamericano, que una vez que se produce el descubrimiento de América, hace que toda esa tradición europea en arquitectura, en cultura, en modos también sencillos y populares, tengan conocimiento en todo el continente americano. Bueno, decirles que este es nuestro proyecto, que somos una fundación adscrita a la Consejería de Cultura y de Patrimonio Histórico, que nuestro presupuesto principalmente es un presupuesto público, emana de esa consejería y por tanto pone de manifiesto algo que es muy importante, esa labor que tienen que hacer las administraciones públicas para mantener la actividad cultural y para mantener esa divulgación. En estos momentos de pandemia quizá nosotros tenemos una ventaja y es que al ser nuestras exposiciones gratuitas, y eso es posible porque nuestro presupuesto es un presupuesto público, nos podemos permitir el lujo de tenerlas abiertas a pesar de que el aforo sea muy reducido, porque si nosotros tuviésemos que financiarnos a través de esas entradas, pues obviamente tendríamos en estos momentos una situación más complicada. Yo creo que esto es fundamental, la actividad pública que tiene que haber ese empuje de lo público en todo el sector de la cultura, por supuesto sin renunciar a la participación público-privada, que también considero que es importante, pero en el caso del legado andalusí es lo que nos permite seguir haciendo toda nuestra actividad. Invitarles a que nos conozcan, invitarles a que se acerquen a ese maravilloso periodo que existe en toda la península ibérica, esos ocho siglos de historia que son singulares, que creo que merece la pena ser conocidos y que forman parte de lo que somos, de nuestro pasado, nuestras raíces, de nuestra forma de ver el mundo, y quizás cuando uno se acerca a la cultura andalusí, pues se da cuenta de que mucha presencia de esa cultura seguimos manteniéndola en la actualidad. Este es el mensaje que yo quería transmitirles y por supuesto encantada ahora de poder conversar, dialogar y de compartir impresiones con el resto de mis compañeros de la mesa. Muchas gracias. Muchas gracias, Concha. Iniciamos el debate. Si os parece bien... Marino, disculpa un momentito, que como habíamos visto antes en la intervención de Concha, Concha y Rocío se acoplan si tienen las dos el micrófono abierto a la vez. Entonces, bueno, se va a ralentizar un poco el diálogo, pero hay que tenerlo en cuenta porque a medida que surjan las preguntas a una u otra, tengo que dar permisos para que vuelvan a abrir el micrófono. Así que, por favor, a los oyentes, pido paciencia y comprensión y te lo digo a ti, Marino, porque como moderas, pues para que lo tengas en cuenta. Gracias. Muchas gracias. Pues otras cuatro, en mayor medida, tenéis relación con el mundo educativo. Muchas de estas jornadas son de educación patrimonial y de costa con la educación de los entes, que tanto en la actividad, en el ciclo de patrimonio, alambra, o digamos que siempre hacen iniciativas con la orientación material educativo. ¿Creéis que la educación patrimonial está suficientemente contemplada para los planes educativos? ¿Creéis que es atractiva para los jóvenes el esfuerzo que se hace en el sistema educativo para acercar a los jóvenes al patrimonio? Bueno, yo creo que lo que han planteado es un reto. A mí me parece que, bueno, en concreto, sabes que lo de mi ámbito de conocimiento es fundamentalmente a nivel andaluz, que es al que voy a hablar. Sé que a nivel nacional está el plan también de educación de patrimonio y conozco el programa de sentir vivir el patrimonio de la Consejería de Educación. Creo que es un programa excelente y, bueno, creo que lo que hace falta es más apoyo precisamente a ese programa. Creo que la colaboración entre educación y cultura es buena, que la relación es buena, pero, claro, necesitar apoyo, necesitar, igual que el resto de la comunidad educativa, en este ámbito necesitar medios, apoyo personal. Claro, los objetivos y el plan me parecen excelentes, la comunidad que se ha creado me parece excelente, pero necesitar ser reforzado porque el camino se está andando y necesitamos que eso día a día vaya creciendo. Creo que cuando las cosas se hacen bien, los jóvenes se interesan, claro que sí. Las pocas experiencias que nosotros hemos tenido, porque, bueno, no somos un centro de educación, pero sí estamos en contacto con ellos, es que los niños, los jóvenes, los adultos, cuando les dan esa oportunidad e intentan transmitir, intentan hacerlo desde la emoción y desde el conocimiento, la respuesta siempre es muy positiva. Entonces, creo que hay que haber, necesita apoyo, pero, bueno, el camino está iniciado. Bueno, yo creo que es una, creo que es una oportunidad impresionante el Patrimonio para la Educación y desde la Diputación Provincial en los tres programas que tenemos en marcha hemos hecho experiencia muy bonita, siempre de la mano de los docentes. Hay unos cuadernos didácticos maravillosos de los castillos, trabajados con los docentes, porque es verdad que el patrimonio con los docentes se enriquece mucho más, que sea, para utilizar un castillo para aprender matemáticas, para aprender conciliación y cultura para la paz, o para aprender literatura, creo que nos ofrece una gama muy amplia. Eso se ha hecho con Castillo y Batalla, se ha hecho con el Viaje al Tiempo de los Íbaros, con unos cuadernos didácticos, trabajados con el Centro de Andaluz de la Educación Cívica, pero también con los profesores, esos cuadernos que son para los más pequeñitos, con los profesores de infantil, hacen que todo el parlamento creativo se enriquezca mucho más, que sea también una excusa del patrimonio. No solo que se acerquen, sino que el patrimonio sea una excusa para que los chavales, los jóvenes, aprendan muchos otros conocimientos, que es como, como digo, cómo estamos trabajando en nuestras líneas patrimoniales. En el caso, por ejemplo, del Renacimiento del Sur, bueno, pues hicimos el esfuerzo, porque es verdad que tampoco la Diputación tiene esta competencia, de hacer un cuento, un cuento infantil en el que los niños entran en una puerta secreta, que es el que entraba en un colegio de Jaén, que entra al Hospital de Santiago en Úbeda, a una obra de una cientista y van de huir a los guías, ¿no? Esta obra está en todos los colegios, los niños, hemos hecho fuego para los niños. Entonces, este trabajo con los docentes, como digo, creo que tiene que ser mutuo, creo que tiene que ser firmado, y los patrimonialistas sabemos llamarlo a los chavales, pero es que es verdad que los profesores saben enriquecer, muchísimo lo que puede ser el aprendizaje y lo que pueden ser los valores a través del patrimonio. Muy bien, Rocío, ¿cómo es la relación entre el mundo educativo y la Alhambra? Bueno, ahora ya sí, parece que sí. Pues la verdad es que nosotros desde el Patronato de la Alhambra y Generalife apostamos decididamente por ese programa educativo. Vivir es sentir el patrimonio. Nosotros colaboramos desde el Patronato de la Alhambra y Generalife con la Consejería de Educación para este programa, y anteriormente he podido dar unas pequeñas pinceladas de los programas que tenemos, y concretamente del programa educativo. Hay dos modalidades en nuestras visitas para los colegios. Una es las visitas autoguiadas, que realmente el profesor tiene, el profesor o profesora tiene que prepararse el material, tiene que prepararlo con sus alumnos en clase, y luego tiene que además mandar, una vez hecha la visita, tenemos que hacer una serie de conclusiones y una serie de cuadernillos para saber cómo se ha ido avanzando en esta visita. Tenemos otras modalidades de visita, pero siempre, siempre como algo primordial y necesario en el Patronato. Sin educación no somos, no somos quien queremos ser, y realmente es uno de los pilares, como digo, más importantes. A nivel de curiosidad diré que recibimos colegios de toda España, pero también colegios de otros lugares del mundo, y fundamentalmente los que más nos visitan de fuera de España son los colegios franceses. Vienen mucho a vernos y nosotros pues estamos siempre encantados y para nosotros un motivo de orgullo y algo muy, muy necesario tener día a día aquí a nuestros escolares y a la comunidad educativa, que como digo, son un pilar fundamental en la educación y en el patrimonio. Muchas gracias, Rocío. Concha, desde Legado Andalusí, ¿qué vinculación tenéis con el mundo educativo? Bueno, yo, permitirme en primer lugar que haga una pequeña reflexión. Bueno, la educación y la formación son absolutamente necesarias en una sociedad, pero para crear un espíritu crítico. Y ese espíritu crítico lo que hace es tener unos ciudadanos que sean libres. Por tanto, creo que eso es una obligación de los poderes públicos. Pero también tenemos que acordarnos de que ello es una decisión política y, por tanto, también como ciudadanos tenemos que ser muy exigentes. La cultura es un derecho que está recogido en la Carta Europea de Derechos Humanos. Por tanto, insisto, tenemos que ser muy exigentes. Y también hacer la reflexión de que cuando ofrecemos al ciudadano una programación de calidad, el ciudadano es receptivo. La persona tiene hambre de cultura, pero en ese espíritu crítico esos ciudadanos lo que exigen es una cultura de calidad. Nosotros intentamos, en la medida de nuestras posibilidades, cumplir con este objetivo a través de la tarea divulgativa que hacemos en nuestras exposiciones. Nuestras exposiciones que, obviamente, siempre están comisariadas y que tienen un discurso que tiene que ser lógico, como no puede ser de otra manera, pero están pensadas y están hechas con un rigor para ese académico, esa persona conocedora del mundo árabe que se acerca a verlas. Pero también a ese ciudadano que no tiene un gran conocimiento, pero sí tiene un interés y también quiere conocerlo. De manera que, cada vez que pensamos en una exposición, intentamos que, entre toda la variedad de personas que puedan venir a visitarnos, todo el mundo se lleve algo para cumplir con esta tarea divulgativa. Insisto, la educación y la formación es lo que hace libre a las personas a través del espíritu crítico que todos tenemos que tener como ciudadanos y, en este caso, como ciudadanía europea. Muchas gracias, Concha. El legado andalusí hizo marcha hace más de 20 años, porque fue la primera vez que en el mundo se hacía una apuesta por recuperar nuestro pasado musulmán. Concha, ¿crees que somos conscientes de esa identidad, de la fusión de cultura? Discúlpame, es que no... No os oigo bien y no sé lo que... ¿Me oye, Concha? No, está silencio. ¿Me oye? Sí, disculpa, he silenciado yo porque está acoplando. Por favor, Concha, acepta otra vez la activación del micrófono. Hacía referencia a la impuesta del legado andalusí hace más de 20 años cuando se creó. No os oigo, discúlpame, alcalde. ¿Qué ha conseguido? Creo que el legado andalusí a través de esa fruta ha conseguido que la ciudadanía sea consciente de ese pasado musulmán. Disculpad, disculpad la dificultad. Decir en primer lugar que yo creo que el legado andalusí en cierta medida ha cumplido o está cumpliendo los objetivos para los que fue creado. Yo me siento muy orgullosa de que gracias también a las personas que me han precedido, en concreto a nuestro fundador, a Jerónimo Paez, que es la persona que inventa y concibe, bueno, pues con gran valía lo que es el proyecto del legado andalusí, somos tremendamente conocidos. Nos conocen en Iberoamérica, nos conocen en todo el Mediterráneo y somos, además, muy valorados en el mundo árabe. Y a mí también me gusta, por ejemplo, y voy a contar una anécdota que, bueno, yo creo que también le va a gustar al alcalde. Yo estuve visitando al Calala Real como directora del legado hace muy poco tiempo y el alcalde nos conocía y nos recordaba desde hace muchos años cuando él también fue voluntario del proyecto del legado andalusí. Por tanto, yo me siento orgullosa de que a través de esa labor que hicieron las personas que me precedieron, la gente nos recordaba. Es cierto que el legado andalusí tuvo una primera parte que fue muy esplendorosa, que es la parte de Jerónimo Paez y después ha pasado por unos momentos más complicados. Pero también quiero compartir con todos ustedes que es una política del Gobierno de la Junta de Andalucía, del presidente Juanma Moreno, de nuestra consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, recuperar ese proyecto del legado. Es lo que yo estoy intentando hacer desde hace un año y creo que, insisto, se nos recuerda. Y en los lugares donde estamos llegando se nos recuerda con cariño y además se aprecia, y me siento muy honrada y muy orgullosa por ello, se aprecia toda la labor que estamos haciendo durante este año y medio. Así que creo que la sociedad andaluza, la sociedad española en su conjunto, es consciente de ese pasado andalusí porque además constituye, forma parte de nuestra tradición, de nuestra riqueza histórica, de lo que somos y también de nuestra manera de estar en el mundo. Y voy a contar también otra anécdota. Cuando España entra en la Unión Europea, como todos ustedes recuerdan, se hizo en el año 85 y el presidente del Gobierno que firmó el Tratado de Adhesión fue Felipe González. Felipe González fue muy respetado en el ámbito de la Unión Europea. España fue muy respetada en el ámbito de la Unión Europea precisamente por los vínculos que el Estado español tradicionalmente ha mantenido con Iberoamérica y con el mundo árabe. Por tanto, eso significa que la sociedad española también es consciente de ese pasado y eso nos ha permitido contribuir a tener una mejor proyección internacional. Gracias, Concha. Yo voy a hacer una última pregunta, a dar paso ya al público o a las personas que nos están viendo a través del ordenador. Me voy a referir a Lucío, a Isabel y a Ana como personas que estáis en contacto o gestoras de patrimonio. ¿Crees que España es un buen ejemplo ante otros países europeos o de otros continentes en buenas gestiones del patrimonio? ¿Abundan las buenas prácticas o, por el contrario, no somos ejemplos, no se fijan en nosotros como gestores o como rehabilitadores del patrimonio? Lucío, si quieres comentar conmigo. Sí, ahora creo que tengo la palabra. Pues yo creo que sí, que podemos estar orgullosos y yo creo que somos ejemplos de buenas prácticas en la gestión de patrimonio. Realmente yo puedo hablar por el Patronato de la Alhambra y General IFE y creo que las personas que trabajan en el Patronato tenemos la suerte los ciudadanos de contar con ellas. ¿Por qué? Porque realmente día a día gestionar patrimonio no es fácil y creo que eso es algo que todos podemos estar de acuerdo. Por muchos motivos, que no es el momento de entrar en ellos, pero las dificultades son tremendas. Yo creo que el Patronato de la Alhambra y General IFE lleva una trayectoria muy, muy buena. Creo que es un ejemplo de conservación, es un ejemplo nada más que hay que ver si te das un paseo por el conjunto monumental y por sus bienes escritos del trabajo que se realiza día a día. Y ese trabajo es por ese interés y por todo lo que hacen día a día personas como trabajadores, funcionarios, laborales y personas que están trabajando en poner en valor ese patrimonio y en trasladarlo y en trasladarlo y en que se pueda llevar y que lo conozcan cada vez más personas. En ese sentido, pues nosotros intentamos también trasladar esa experiencia de conocimiento y también muchos acuden al Patronato para que poder hacer cualquier tipo de investigación, poder desarrollar cualquier programa específico en materias diversas y distintas, desde huertas hasta alguna zona arqueológica que podamos tener o que tengamos en marcha, que tenemos ahora algunos estudios de investigación en marcha. Dicho esto, pues solamente creo que queda agradecer y agradecer a las personas que día a día lo hacen posible y concretamente, pues en la Alhambra son muchos, como digo, y estamos muy orgullosos de ello. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Bueno, les puedo decir que por mi experiencia profesional, desde que terminé de la carrera, bueno, pues hemos tenido la gran fortuna, llevamos 30 años con el Instituto Andaluz de Patrimonio Cultural, hemos tenido una legislación pionera a nivel europeo, estaba la italiana, estaba la Ley de Patrimonio Español y la de la Junta de Andalucía. Por ello, hemos tenido un plan de formación excepcional en Andalucía por el Instituto Andaluz de Patrimonio. En Andalucía hay muy buenos profesionales, pero yo tengo que hablar desde el ámbito municipal y desde el ámbito de la provincia de Jaén. Le invito a todos a que venga a nuestra provincia a ver el gran cambio que ha habido en los últimos años en materia de patrimonio, la intensa labor que han hecho los municipios, como le he dicho, en red, con la Diputación Provincial. Es un trabajo impresionante. Le invito a que vengan a nuestra Ruta de Castillos, en nuestro Renacimiento, nuestro Íbero, a que vengan a ver el trabajo que se está haciendo en torno a la cultura del olivar, pero sobre todo también le invito a que vengan a ese programa que hay a lo largo de todo el año para que participen familias, niños, mayores. Ahora empieza el programa Vandelvira en los espacios monumentales. Es preciosa. Son música en los espacios monumentales. Vandelvillano, con el Festival de Música Antigua en la Nuestra Ciudad de Patrimonio de la Humanidad, se está haciendo una labor impresionante desde el ámbito municipal con la cultura. Y como digo, el sábado que viene tenemos la Cueva de la Lovera, talleres para niños en el mundo íbero, o tenemos música de Yane, que es un tibérico de la Cluba de Beal de Becerro. Hacemos este festival de música que nos lleva a viajes por todo el patrimonio renacentista. Creo que estamos teniendo ahora mismo un panorama que es para invitar a nivel internacional a cualquier persona que se acerque al patrimonio de la provincia de China. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a hacer una pequeña cuña antes, perdón, porque se me olvida siempre, que voy a hacer una pequeña cuña antes de responderte, porque, bueno, si no, mis compañeros me mandan aquí. Quiero hacer referencia a todos los materiales educativos que hay colgados en la web y en el repositorio del Instituto de la Universidad de Cintura Científica, que trabaja tanto en la conservación y restauración, hemos trabajado patrón y materiales a través de cuentos infantiles también, también la vuelta del Centenario, Magallanes, en fin. Os invito a que lo consultéis y, por supuesto, que lo utilicéis porque está en abierto, es público y es para todos. Ya, paso la respuesta. Bueno, yo creo que plantear un tema muy interesante. Nosotros hace, en el 2018, 2017 y 2018, planteamos un encuentro, un encuentro de patrimonio de proximidad, porque después de la primera crisis económica, financiera, bueno, como la queramos llamar, en el 2008, 2010, pensamos que había que hacer una revisión de cómo nos encontrábamos, qué se estaba haciendo en Andalucía, cómo se estaba gestionando el patrimonio en Andalucía. Y la información circulaba una suma irregular, la visibilidad de los agentes era también confusa. Bueno, hicimos una convocatoria abierta y, además, los ponentes de las mesas redondas que fueron invitados, se presentaron 52 proyectos de toda Andalucía, de distintos ámbitos disciplinares, de distintos ámbitos locales, fueron desde proyectos de sociedad civil, administraciones locales, mixtos, bueno, proyectos muy diferentes, educativos, todos trabajaban el patrimonio y yo creo que todos eran admirables porque habían continuado, habían seguido y, bueno, siempre, por supuesto, es mejorable, pero merece la pena darle visibilidad y apoyarnos. Después, el Ministerio ha hecho una serie de encuentros, un encuentro de patrimonio de cultura y ciudadanía, tiene un mapeo de proyectos, bueno, más, en un sentido más amplio, sobre cultura, de buenas prácticas, pero también hay bastantes proyectos de patrimonio, si lo consultáis, merece la pena ver esos proyectos de patrimonio, además, como decíamos antes, en los límites de la interdisciplinariedad, de la transdisciplinariedad, aunando patrimonio, arte, artes visuales, contemporaneidad, y, bueno, la verdad es que yo creo que en ese sentido hay que estar orgulloso, que todo es mejorable, por supuesto, que todo se puede hacer de otra forma, también. ¿En Europa cómo estamos situados? Yo no creo que estemos más situados, yo creo que estamos bien. Por supuesto, hay otras iniciativas más apoyadas, con más personal, más impulsadas, en otros ámbitos europeos, geográficos. Pero yo creo que si hacemos esa panorámica, creo que vamos bien. Yo creo que también, de sucio, que España es un buen ejemplo, por alguna excepción, pero, en general, si se trata, se hace buena intervención en patrimonio. Bueno, por parte del público, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Bien, desde Madrid, ¿alguna pregunta de las personas? Buenas, Marino. Yo tengo, más que una pregunta, tengo un mensaje de Araceli Péreda, la presidenta de Hispania Nuestra, que ha tenido que salir porque tiene una reunión, también telemática. Estamos aquí todos de un tecnológico tremendo. Y ella quería dar las gracias a todas las participantes, a todas las ponentes que ha habido durante la mañana, porque les ha resultado muy interesante todas las intervenciones. Y, bueno, quería retransmitir su agradecimiento y su tiempo dedicado a esta primera jornada de Patrimonio Cultural y Mujeres. No sé cómo vamos de tiempo. ¿Tenemos tiempo para una pregunta, tal vez? Sí, ahí sí. Vale. Tenemos una pregunta que sería más bien una reflexión. Preguntan si debería ser obligatorio tener al menos una excursión durante el curso escolar, ya no solo a lo que se hace ahora de museo, sino una excursión más cercana y más directa al mundo del patrimonio y en todas las edades. O sea, pretender que el patrimonio forme parte del currículo académico de los niños a lo mejor es demasiado ambicioso. Pero, ¿al menos obligatoria una excursión? No sé. Que comenten todas las intervinientes a ver qué pensarían ellas. Rocío, yo soy de los que pienso que es obligatoria una vez en la vida, ¿no? Bueno, pues efectivamente yo opino que sería deseable, deseable. A mí me gustaría que eso ocurriera y yo creo que todos los que estamos aquí en esta mesa y el público puede pensar igual que yo, creo. Yo quiero decir, por hacer un pequeño y dar algo de esperanza también, 113.000 alumnos pasaron por la Alhambra en nuestros programas educativos en el año 2019. Y esto es algo de lo que nos sentimos muy orgullosos. Y realmente, pues, la esperanza está ahí y tenemos que seguir fortaleciendo los programas educativos, porque, como digo, es el único camino que tenemos. Así que hay que seguir y hay que seguir, pues, trabajando en ese sentido. ¿Alguna que...? Bueno, yo creo que al menos conocer siempre que todas las ciudades, todos los municipios de España tienen un patrimonio, tenemos la suerte de tener un legado espectacular. Que al menos se conozca el de su ciudad, el de sus municipios. Y, bueno, aquí, por lo menos en Jaén, es que cualquier municipio que no tiene un castillo al lado, tiene una iglesia renacentista, tiene patrimonio hispano-musulmán espectacular. Y, por tanto, bueno, pues, animar a todos los docentes. Aquí no se partéis muy lejos. Muchas veces se van a Italia y lo primero que tenemos es que cuando nosotros estamos haciendo trabajo, como digo, con los sectores provinciales, con los centros de profesores, con los profesores, a los profesores, no hemos ido en autobús con ellos y hemos ido a ver los sitios. Y muchas veces, bueno, hace falta que no hagamos grandes estrategias, sino estrategias cercanas, ¿no? Y llamo también a las administraciones públicas estrategias cercanas con nuestros profesorados y con nuestros patrimonios para acercar a todos los ciudadanos. Bien. O sea... Bueno, yo me uno también a lo que habéis dicho y a lo que comenta Ana. Bueno, hombre obligatorio, yo creo que sería lo ideal, sería atraer a ese profesorado e ilusionarlo, igual que nos ilusiona a nosotros el patrimonio, porque si ellos se ilusionan, nos van a transmitir y van a enganchar a los alumnos. Entonces, pues, las experiencias que hemos tenido, nosotros trabajamos también, por ejemplo, con el CEPTAN de Queras. Y, bueno, fue muy bonito, trabajaron patrimonio inmaterial y audiovisual y los profesores se engancharon, descubrieron un mundo, un mundo de recursos educativos que podían trabajar y eso es una cadena al final. En fin, esos pequeños trabajos de cercanía, al final se terminan convirtiendo, cuando funcionan, se terminan convirtiendo en casi obligatorio, pero no porque se imponga, sino porque se desea. Muchas gracias. Hay una pregunta, estoy viendo, que creo que es muy apropiada para Concha. Sí, no sé si Concha quieres decir algo de la pregunta anterior. Sí, bueno, me gustaría, si me permitís, hacer una pequeña reflexión y plantear una idea, a ver qué os parece. En primer lugar, estoy absolutamente de acuerdo en que el patrimonio tiene que formar parte de la formación de los jóvenes en todos los momentos de su vida, desde pequeños, cuando son adolescentes y en el ámbito universitario. Y yo creo que debemos de copiar aquellas cosas que funcionan. Y me atrevo a lanzar una idea de un programa que siempre ha funcionado muy bien, que se establece para Conocer Mejor Europa, que es el programa Erasmus. Igual tenemos que reivindicar un Erasmus de la cultura. Y para eso tenemos que ser ambiciosos y, además, tenemos que tener los recursos necesarios. Y yo me atrevo a lanzar una propuesta en estos momentos que se está debatiendo sobre el marco financiero plurianual para los próximos siete años en toda la Unión Europea. Quizá el Ministerio de Cultura del Gobierno de España puede aprovechar esta oportunidad para plasmar este programa y pedir los puntos necesarios para ello. Yo creo que la formación de los jóvenes es lo que hace futuro. Este país será lo que en estos momentos empiecen a ser sus jóvenes y, por tanto, creo que la cultura necesita ambición, necesita de recursos, pero es absolutamente fundamental en la formación de las personas a lo largo de toda su vida. Pues, como bien decía Marino, hay una pregunta más a través de Zoom que voy a retransmitir para… que más viene muy al hilo de lo que estás comentando, Concha, y es que Adri, que escribe desde Buenos Aires, pregunta si esta oportunidad en la que estamos viviendo, en la que estamos debatiendo de forma virtual, ¿se podría aprovechar para interactuar entre ambos continentes, haciendo acuerdos entre escuelas para hacer los recorridos de los monumentos que tenemos en relación allí y aquí? Bueno, sin ninguna duda. Decirles también que, bueno, quizá porque somos itinerario cultural del Consejo de Europa, conocemos bien todas las actividades que hace el Consejo, compartir también con ustedes que todo lo que es la actividad cultural se lleva a cabo desde el Instituto Europeo de Itinerarios Culturales, donde están recogidos en estos momentos los 38 itinerarios culturales de los 47 países que conforman el Consejo de Europa y que en el ámbito de ese instituto ya existe esa propuesta. Tenemos relación entre los diferentes itinerarios para conocer lo que estamos haciendo, para conocer lo que está funcionando y poder compartirlo, también para compartir las deficiencias que pueda haber en un determinado momento y ver cómo pueden ser superadas. En ese sentido, yo me atrevo a decir que el legado andalusí quizá tiene esa obligación de comunicación con el continente iberoamericano gracias a ese itinerario que yo he comentado antes del mudéjar y del barroco iberoamericano. Me consta que desde el Instituto Europeo de Itinerarios Culturales existe esa sensibilidad y esas ganas de tener una mayor interacción con los países de Iberoamérica y en ese sentido decir a esta persona que se interesa por esta pregunta, que puede dirigirse al Instituto Europeo de Itinerarios Culturales porque en todo momento se vienen haciendo colaboraciones con universidades iberoamericanas, a través también de la Secretaría General Iberoamericana y con entes, asociaciones, de personas sencillas que tienen también interés por la cultura porque la cultura, por supuesto, tiene que ser compartida y en un mundo globalizado y afortunadamente teniendo la oportunidad de las nuevas tecnologías y desgraciadamente en estos momentos de pandemia, pues es una forma relativamente sencilla de estar todos en contacto, de compartir nuestras experiencias y sobre todo de contarnos entre unos y otros aquello que funciona porque lo que funciona no debe cambiarse y lo que funciona merece la pena ser copiado. Muchas gracias, Concha. ¿Alguna pregunta más? Preguntas no tenemos más, pero no sé si alguien, alguna persona más de la mesa redonda quiere responder, Adri. Parece que no. Adri ha respondido dando las gracias por la respuesta, Concha, y que es diciendo que es bueno que se conozcan y se puedan recorrer nuestro pasado por ambos continentes. Bueno, pues damos por finalizado entonces esta mesa. Dar las gracias a Concha, a Rocío, a Ana y Isabel por la presencia y creo que ha sido muy requisitora esta muestra en común de mujeres que desde un ámbito u otro están trabajando diariamente con el patrimonio, desde la educación, el turismo, la propia gestión del ente patrimonial. Muchas gracias y esperemos que la próxima vez que nos vemos pues sea en directo. Concha, Rocío, muchas gracias.